Nosotros preocupados por la población, informando los trabajos que vamos a realizar y en este caso pues vamos a comunicar a los usuarios de la empresa municipal de agua potable y alcantarillado, Pachancaysac, que mañana miércoles 28 de marzo, a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, se va a realizar la limpieza y mantenimiento de la planta de tratamiento de agua potable, motivo por el cual se pide a la población tomar las medidas preventivas a fin de abastecerse de este servicio que será restringido el día de mañana, repito nuevamente, miércoles 28 de marzo, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Nosotros pues solicitamos las disculpas, como siempre, por las molestias ocasionadas a la población y agradecemos su comprensión. Cabe resaltar que normalmente las limpiezas de la planta se realizan un día jueves, en los días finales de cada mes. En esta oportunidad lo vamos a realizar miércoles por el tema de que jueves 29 y viernes 30 son días feriados y pues Pachancay se aglomera de turistas, se aglomera de personas que van a disfrutar de las fiestas religiosas en esta Semana Santa. No es por eso que nosotros hemos adelantado nuestra programación un día y se va a llevar mañana la limpieza de la planta por tal motivo. ¿Cuál es la recomendación para la ciudadanía tras este corte? Bueno, la recomendación, como siempre digo, abastecerse de este servicio, llenar en recipientes, frascos, ollas, este líquido vital porque en estas horas que se hace la limpieza, muchas veces se corta este servicio durante unas horas en muchos sectores de Chancay y pues después la gente está un poco con la angustia de que tiene que cocinar, tiene que lavar, necesita agua para el baño y no tiene este líquido, no tiene agua potable para estos usos. Es por eso que recomendamos desde ahora ir juntando por prevención. Siempre es bueno y siempre es bueno tener también un recipiente a la mano por emergencias o por algún trabajo, cortes o mantenimiento que se tenga que hacer de emergencia. Por otra parte también recomendar a la población de que cuide sus instalaciones sanitarias, revisen sus baños, sus caños para evitar que tengan fugas y si hay alguna fuga pues llamar al personal de Mapachangay para que envíe un personal de mantenimiento a poder revisarlo y repararlo o bien ellos contratar a un gafitero personalmente para reparar sus instalaciones y así evitar esta fuga. Porque recordemos que en estos momentos muchos países pelean por el petróleo, por el oro, por los minerales pero de aquí a 20, 30, 50 años la población va a pelear por el agua potable. Entonces este líquido debemos conservarlo desde ahora y también cuidar nuestras instalaciones y nuestros alcantarillados. No arrojar basura, papeles, desperdicios a las alcantarillas ni desagües porque esto atora y perjudica las calles de nuestro sector.